Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien Daniel, ¿todo muy bien? Me alegro mucho, ahí estamos esperando a los hospedadores. No hay ningún problema. Hola Fernando, buenas tardes. Gracias Carlos, ¿cómo va? Qué gusto. Bueno, yo ya te conozco, ya te he visto varias veces en YouTube. ¿Cómo estás viendo por primera vez? No, si nos conocemos, sí. Está muy bien. Creo que nos tenemos que haber visto de alguna manera. Sí, claro que sí. Hola, ¿cómo están todas y todos? Hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos más para que terminen de conectarse. Creo que estamos en 27, ¿no? 27 no veo bien de acá. Sí, 27 conectados, así que aguantamos un ratito más y ya empezamos, ¿sí? Así se terminan de acomodar. Bueno. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A todas y todos. Bueno, tengo dificultad con la cámara. Soy Evita, de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de San Martín. Sos famosa, Evita. Hoy estuve hablando de vos, Sandra Russo, en la radio. Ah, mirá, escuchaste la audición. Me dijo mi marido. Yo justo no la escuché en ese momento. Todo el día escuchó. Todo el día trato de escuchar. Mirá, qué bueno. Y yo estuve escuchando el programa de ustedes. La verdad que es fabuloso. Creo que te mandé un comentario. Sí, mandaste. Bueno, el jueves a las 15 otra vez. Vamos a estar ahí. Está. Hola. Hola, soy Alba Anceloto. Mucho gusto para todos. Mucho gusto, Alba. Hola, Alba. Hola, Alba. ¿Qué tal? Hola. Sí. Buenas tardes. Soy Julio D'Alessandro. Hola, Julio. Hola, Julio. ¿Cómo que va? Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Qué tal, Sandra? Hola, hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Marcela Udano, de la localidad de Zárate, de la Asociación Memoria, Verdad y Justicia. Buenas tardes, Marcela. Hola. Cuando vos no hables, para que se escuche bien, se saca el micrófono. ¿Dónde? Ponés la flechita del micrófono y apretás acá. Mirá. Apretás acá. Un saludo grande, compañeros, compañeras. Agustín. Hola. Me volvés a apretar. Hola. Hola, buenas tardes. Para que se abren superpuestos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sebastián, de Memoria y Territorio de la Universidad Nacional de Gran Sarmiento. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo andás? Hola, soy Jorge Colmán, de la Comisión por la Memoria del Campo de Mayo. Hola. Jorge. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tenés que manejar? Hola. Buenas tardes a todos. Me llamo Silvia Liaudat. Y junto a mi esposo, Eduardo Carán, que ahora viene, somos testigos en el juicio en Campo de Mayo. Estuvimos ahí detenidos, desaparecidos. ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo te va? Hola, Alba. ¿Cómo estás? Qué lindo verte. Qué bueno. Hola, buenas tardes. Yo soy Claudia Noroña. También estuve desaparecida con mis padres y mi hermana en Campo de Mayo. Y en este momento estoy viviendo en Alemania. Mucho gusto. Hola. Hola. Perdón, hay que presentarse. Soy, dije, Julio D'Alessandro. Todavía soy Julio D'Alessandro. Hola, Julio. Soy de trabajador y delegado de los años 70 por juicio y castigo a los civiles que se financiaron en el Campo de Mayo. También soy de la asociación de familiares y compañeros del Campo de Mayo. Bueno, vamos a comenzar. Yo lo que les voy a pedir es que se silencien todas y todos, así podemos escuchar a cada una de las personas que está hablando. Voy a presentar Horacio Pietragala Corti, el secretario de Derechos Humanos de Nación, que tiene que estar en la sala. En algún lugar vamos a buscar la ventanita. Va a comenzar él esta charla, esta reunión. Luego va a continuar Fernando Tauber, que es el presidente de la Universidad Nacional de La Plata. A continuación, escucharemos las palabras de Luis von der Breeder, director ejecutivo y miembro fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense. Marcelo Castillo, actual presidente del Archivo Nacional de la Memoria. Va a hacer una pequeña introducción para darle paso a Daniel del Cogliano, profesor geofísico también de la Universidad de La Plata. Y finalmente, bueno, vamos a ver ahí, a partir de un artículo que tiene Daniel, nos va a compartir para que podamos ver un poco todo lo que fue el desarrollo del vuelo de exploración que se produjo en enero de este año, en enero de 2021. Bueno, Horacio, te doy la palabra. A todo el resto de la sala le pido por favor que estén silenciados. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, la verdad que para nosotros es importante poder llevar adelante esta charla, este intercambio de actividades que venimos llevando adelante, de acciones que también queremos llevar adelante desde la Secretaría de Derechos Humanos. En primer lugar, agradecer a todos, a todas por estar conectados. Lamentablemente, el marco de pandemia hace que no podamos hacer una reunión presencial, pero bueno, escuchando un poquito las cosas que se iban, las presentaciones de muchos de ustedes. Bueno, también lo positivo de esto negativo es que se puede conectar gente que está lejos, compañeros y compañeras que están en otros países, así que eso está bueno. Bueno, pero bueno, en primer lugar contarles que la idea era poder transmitirles un poco el trabajo que se vienen llevando adelante de la Secretaría de Derechos Humanos y con otros organismos, y con el EAF, en lo que es Campo de Mayo. También, obvio que ustedes, más que nadie, muchos que están acá, pertenecen a las comisiones que vienen trabajando hace años. En primer lugar, quiero saludar especialmente a Alba, a la Anciloto, que está conectada, que la vi por ahí, también a Iris, una madre espectacular, que conocemos y queremos. Iris, la mamá de Negrito Avellaneda, que también la veo conectada por ahí, hacer ese saludo especial a estas dos mujeres que quiero mucho, que son tanto ejemplo. Y bueno, después empezar a contarles que lo que nosotros queríamos hacer en esta charla es un poco un reconto del trabajo que se vino haciendo a partir de la idea de generar un espacio de memoria en Campo de Mayo, poder recuperar el campito como sitio, poder generar un espacio en el lugar, y obvio que en esto tuvimos claramente altos avances y retrocesos. En el 2010, sabemos que en el 2010, en el Campo de Mayo, se han llevado adelante distintas excavaciones que llevó adelante el equipo argentino de Antropología Forense. Eso, la verdad que muchas veces que hemos tenido reuniones con varios familiares, con organismos que tienen un interés particular en Campo de Mayo, y con todos y todas, bueno, siempre el tema de poder entender o descartar la posibilidad que en Campo de Mayo haya habido excavaciones clandestinas, donde hayan enterrado a nuestros compañeros, compañeras, fue un interés supremo de todos. Pensar algo en Campo de Mayo sin descartar esta posibilidad, entendemos que fue una de las primeras iniciativas que queríamos despejar, ¿no? Y esto nos pasa con distintos lugares que fueron denunciados a lo largo y a lo ancho del país. Queremos descartar estas dudas que tienen muchos familiares, pero también esa construcción que fue llevando adelante parte de la sociedad en muchos enmitos y en muchas verdades también, a partir de esos enterramientos que se denunciaban, que se decía, que había. Bueno, queremos ir cerrando estas hipótesis de enterramientos clandestinos y poder descartar bien, descartar profesionalmente que en estos lugares no haya el enterramiento de nuestros compañeros y compañeras. Eso creo que es el primer objetivo que tuvimos a partir de escucharlos como diputados nacional en varias reuniones que tuvimos. Acordémonos que en el momento de los retrocesos, en el momento del gobierno neoliberal de Mauricio Macri, hubo una amenaza latente, muy fuerte, con todo lo que significa Campo de Mayo, que era esta ley que Macri quería llevar adelante, un decreto que llevó adelante, digo, donde quería transformar Campo de Mayo en un lugar de esparcimiento para la comunidad. ¿Se acuerdan? ¿No? Una reserva ecológica. La verdad que esto, en primer lugar, nos alertó porque no hubo ningún tipo de consulta a organismos de derechos humanos, ni siquiera entendían que el lugar que funcionó como centro clandestino de detención está custodiado por la justicia, que en ese lugar, hoy en día, ese lugar sigue siendo prueba de varias causas que se están llevando adelante. Y la verdad que, obvio, en ese momento generamos todos los ruidos que pudimos, con las herramientas que teníamos, como organismo de derechos humanos, pero también con las responsabilidades políticas que teníamos en ese momento. Yo era diputado nacional, recuerdo, creo que fueron dos reuniones que tuvimos con distintos compañeros de zona norte, para poder resistir a ese avance, que por suerte quedó solamente en un anuncio y no pudieron avanzar, ¿no? Como ellos hubieran querido en esa claramente intención de negocio inmobiliario que tenían en la zona. Bueno, esto apenas asumió Alberto, yo he tenido una reunión con él, donde empezamos a poder soñar un poco la planificación de la agenda en materia de derechos humanos que íbamos a llevar adelante. Y obvio que Campo de Mayo estaba muy presente, esta deuda histórica de generar un espacio, un sitio en el lugar, estaba muy vigente. Tal es así que, bueno, Alberto, en la apertura de sesiones ordinarias, en su primer discurso, anuncia la creación de un sitio de memoria en Campo de Mayo, que, bueno, lamentablemente, un poco por la pandemia se fue postergando, más allá de que trabajamos, estamos trabajando en un tema, se fue postergando los ritmos que queríamos llevar adelante al respecto. Creo que, bueno, a partir de este anuncio de Alberto, bueno, nosotros estuvimos varias reuniones con el ministro de Defensa, con Agustín Rossi, yo particularmente he tenido algunas. En primer lugar, he tenido una para explicarle cómo funcionaba Campo de Mayo, cuál había sido, o cuál era la idea, digamos, que se tenía respecto al lugar. Nosotros en eso sabemos que, bueno, ya había habido en el pasado, en el gobierno de Cristina, avances sobre este tema. En ese momento también Agustín Rossi era ministro de Defensa. Entonces él estaba bastante aceitado en el tema. No era que ignoraba, no era un ministro que venía nuevo, sino que su primo, él era uno de los que se había encargado y que era un interlocutor con los organismos de derechos humanos de Zona Norte para poder avanzar en la creación del espacio de memoria y de la promoción de los derechos humanos en Campo de Mayo. Nosotros, en el marco del juicio también, que todos saben que se inició en la mega causa de Campo de Mayo, en forma virtual y con muy poca presencialidad, bueno, este juicio que empezó a avanzar, obvio que llegó adelante varios testimonios nuevos también para el lugar, y eso a nosotros también nos abrió nuevas preguntas y nuevos planteamientos o nuevos planteos a partir de ese sitio que pensamos llevar adelante. Básicamente, en lo que avanzamos, en esto va a explicar más adelante tanto Marcelo Castillo como los distintos compañeros que están en este panel, se avanzó en descartar la posibilidad de enterramientos clandestinos. Como todos saben, Campo de Mayo tiene muchas hectáreas, algunas denuncias no son muy precisas de los lugares donde supuestamente hubo enterramientos clandestinos, sabemos que hay varias denuncias a lo largo de la historia de nuestra democracia sobre estos lugares, en varios pudo trabajar el equipo argentino de antropología forense, teniendo distintos resultados, pero por sobre todas las cosas, aplicando nuevas tecnologías que ya se van a explicar a continuación, pudimos llevar adelante algo que para nosotros fue importantísimo, que es el vuelo, el rastrillaje en un vuelo, digamos, de todo el terreno de Campo de Mayo, donde en ese vuelo, con distintas tecnologías, se pudo visibilizar el terreno del lugar y poder empezar a identificar zonas de interés para hacer trabajos más focalizados. Esto creo que hay que destacarlo, pudimos articular tanto con la jueza que tiene la protección del lugar, como con Agustín Rossi, como la Secretaría de Derechos Humanos, Abuelas de Plaza de Mayo y el EAF, para poder avanzar en este rastrillaje que para nosotros fue algo histórico, en la magnitud y en el simbolismo de lo que representa poder tener un trabajo, a corto plazo, que descarte la posibilidad o no de enterramientos clandestinos en el lugar. Y a partir de ahí poder empezar a pensar un lugar de memoria, un espacio de memoria, ya sin estas dudas. Básicamente, saben que las hectáreas de Campo de Mayo son aproximadamente 5.000, en ese marco, imagínense que poder hacer un trabajo focalizado de terreno es muy difícil. Así que creo que el director Aéreo hizo que nosotros podamos ganar mucho tiempo en descartar esta posibilidad. Tenemos un fiel compromiso de la Secretaría de Derechos Humanos en el 2023, es el compromiso que asumimos con Alberto, de poder tener un sitio y un espacio de memoria en Campo de Mayo. Queremos también decirles que ahí va a seguir funcionando el ejército, no es que el ejército se va a mudar. Y para mí este es el desafío más rico que tenemos como organismo de derechos humanos, que es que las nuevas generaciones que se formen en el lugar entiendan lo que sucedió y funcionó. Y la verdad que para el mantenimiento de lo que es Campito, que como todos saben hubo limpiezas que se hicieron en algún momento, el equipo argentino de Antropología Forense trabajó en las excavaciones para encontrar las bases de los cimientos de los edificios del lugar. Y después, bueno, lamentablemente, cuatro años como dije antes del Macrimo, todo quedó abandonado, otra vez ganó la naturaleza los distintos espacios que se habían limpiado, otra vez se llenó de ramas, se empezaron a tapar esos pozos que se habían hecho para identificar bases edilicias, y bueno, ese es el compromiso que asumimos ahora como Secretaría de Derechos Humanos, de poder empezar a trabajar de vuelta en el lugar, en lo que funcionó el Campito, todos ustedes saben cómo está, van a hacer las visitas, recorren el lugar, entonces nuestro compromiso es poder, de vuelta, junto con colaboración del ejército, claramente trabajar en la limpieza del lugar, de lo que significan ramas, malezas, porque bueno, hay árboles que ganaron el lugar y tenemos que limpiar estos lugares, todos esos accesos, digamos, hay que hacerlo con maquinaria pesada, y después el trabajo más profundo en el Campito, adentro, lo haríamos con el equipo argentino de Antropología Forense, y la Secretaría de Derechos Humanos, que va a tener gente para mantener el trabajo que vaya haciendo el E.A. Esto básicamente se va a dar apenas podamos hacerlo en el marco de estas pandemias que estamos llevando adelante, la limpieza del lugar ya está comprometido, tenemos que esperar que las habilitaciones sanitarias puedan permitir que nosotros podamos recuperar de vuelta el lugar donde funcionó el Campito, de esa maleza que avanzó sobre el territorio. Quiero decir también, que como les dije, para nosotros es de suma importancia que nuestra gestión termine con un lugar de memoria, con un lugar que puedan visitar las distintas escuelas del país, de la zona, un lugar que pueda ser visitado, que pueda ser contado como uno de los centros clandestinos más grandes que tuvo el país, con todas las aberraciones que rodean al lugar, pero también con esa lucha y compromiso que tenían los compañeros que pasaron por ahí. Sabemos también que lamentablemente es el lugar que menos sobreviviente tuvo y queremos darle voz a esos compañeros que no están en la historia con lo importante que sabemos que estoy yo trabajando en un sitio, digamos también, en este momento estamos en la ex ESMA y sabemos la importancia de poder lograr tener un lugar que represente esa calamidad que se cometió en Campo de Mayo. Quiero decirles que estamos trabajando en el contenido arduamente, está presente Lorena Batistión, que como todos saben es la directora nacional de sitios, y Marcelo Castillo es el presidente del Archivo Nacional de la Memoria y estamos trabajando plenamente en generar los contenidos de todo el material que hay en el Archivo Nacional de la Memoria y estamos focalizando los equipos para que cuando estas instalaciones y el lugar funcionen en Campo de Mayo, el contenido también ya esté preparado para que no perdamos tiempo en el marco, que lamentablemente digamos mucho tiempo hemos perdido en este marco de pandemia, pero poder generar ese espacio con contenido también. Así que esta es una primera exposición de lo que venimos haciendo, obvio que en esto vamos a tener un ida y vuelta constante, así que bueno, yo quiero decirles que de vuelta agradecido de que estén todos conectados, conectadas, nuestro compromiso es ese con nuestra memoria colectiva y la verdad que bueno, anhelamos que vayamos pensando que ese lugar va a funcionar como un sitio, va a funcionar como un lugar de interacción entre la ciudadanía, los familiares, las víctimas, así que estamos felices de poder seguir trabajando con ese objetivo. Gracias a todos. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Fernando Tauber, que es presidente de la Universidad Nacional de La Plata, otro actor fundamental en toda esta exploración que se realizó durante los meses. Perdón, perdón. Sí. Dale. Detalle, no detalle menor. Quiero decirles que la Secretaría de Derechos Humanos va a firmar un convenio con la Universidad de La Plata para poder trabajar en lo que es este espacio, por eso va a hablar el compañero ahora, me estaba olvidando de este detalle que no es menor, lo vamos a trabajar conjuntamente con la Universidad de La Plata, así podemos contar con los profesionales con la experiencia que tiene la universidad en varios sitios que ya trabajó en el país. Así que ese era un detalle que me estaba olvidando, perdón que interrumpa. Seguí, Lore. Bien, no, bueno, ya había presentado. Fernando, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, bienvenido, te doy la palabra. Gracias Horacio por anticipar ese anuncio, en realidad venimos trabajando hace tiempo, un saludo y un abrazo enorme a todos los compañeros que acompañan en este encuentro, yo como representante de mi universidad pública, me siento y transmito el enorme orgullo y compromiso y emoción por participar de este tipo de trabajos. Vengo yo de esa generación que le tocó el peor momento estando en la universidad y desde ya no me fui más de la universidad, pero cuando se producían los vuelos de la muerte y cuando se sumaban los 30.000 desaparecidos, la Universidad de La Plata tenía 35.000 personas entre estudiantes y trabajadores. hoy tiene 200.000. De eso podemos hacer varias reflexiones, pero la que me interesa para este momento es, primero, mostrar la complejidad, que la nuestra es una universidad de ciencia y de tecnología con un alto compromiso con la inclusión social, con las preocupaciones y necesidades de nuestra gente, nuestra lucha de todos los días es hacer coincidir la agenda científica con la agenda social, por eso tenemos particularidades, tenemos una fábrica de alimentos, una fábrica de viviendas, una fábrica de vacunas, una fábrica de baterías de litio, nos construimos en la producción de lo que necesita la gente peor tratada por la historia y por su propia historia. Y tenemos el ADN de la memoria, la verdad y la justicia muy clavado en toda nuestra comunidad. En la entrada al rectorado hay un monolito con 936 desaparecidos, estudiantes y trabajadores docentes y no docentes de la universidad, con lo cual nuestra historia, la de todos a nosotros nos conmueve especialmente. Tenemos nuestras madres, nuestras abuelas y esta iniciativa, estamos construidos además en sitios de memoria, la universidad tiene facultades en donde era el viejo batallón de infantería de marina, o donde era la décima brigada, lugares donde estuvieron nuestros chicos antes de ser asesinados. Caminamos esa historia y por eso nuestra responsabilidad con sostener activa la memoria en búsqueda de verdad y justicia, esa muletilla que todos hemos tomado como la referencia que nos identifica, es parte de nuestra vida, de nuestro cotidiano. Cuando nos convocan, cuando ustedes nos convocan a que participemos de esta etapa en Campo de Mayo, nuestra respuesta fue inmediata y orgullosa, y respondemos con lo que tiene que tener una universidad, que es esa tecnología, esa ciencia, ese conocimiento que sume al sentimiento que compartimos cada uno de los argentinos que realmente se compromete con su historia. Y la nuestra es una universidad compleja, con múltiples conocimientos. Así se ha constituido, para eso fue fundada hace 126 años, y para eso quiso sobrevivir y crecer. Y crecemos, todo el tiempo crecemos, crecemos en estudiantes y también crecemos en ciencia. Y cuando podemos aplicar nuestra ciencia y nuestro conocimiento para poder hacer un vuelo como el que se hizo en enero en Campo de Mayo, acompañar a la Secretaría de Derechos Humanos y acompañarlos a ustedes, a las agrupaciones que impulsan esta iniciativa de hacer un sitio de memoria, y esta iniciativa del presidente de respaldar el sitio de memoria, bueno, y que el vuelo haya salido bien, y lo escuchaba Daniel del Cogliano, que seguramente después va a contar esta experiencia, es uno de nuestros astrónomos y investigadores jerarquizados en la Facultad de Ciencias. Es necesario tener esa tecnología y ese conocimiento para poder estar seguros de si hubo enterramientos, dónde están, y si no los hubo, tener la certeza. Y después ayudar en la construcción del sitio de memoria. Ayudar con la restauración de esos tres aviones que ayudaban a los vuelos, que usaban para los vuelos, acompañarlos en cada uno de los parzos. Para eso estoy acá. No para representar un conocimiento específico, sino una voluntad política y un compromiso de la Universidad Pública de La Plata con esta iniciativa. Así que, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Fernando. Fernando, gracias por acompañarnos. Vamos a darle la palabra a Daniel del Cogliano, ya a Fernando... Ah, Luis, perdón, me salté un orden. A Luis von der Breedder, director ejecutivo y miembro fundador del equipo argentino de Antropología Forense. Luis, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar de este evento. Simplemente me gustaría decir dos cosas. Uno, sobre un tema que en realidad lo que estábamos hablando, que es qué pasó con los cuerpos de las personas desaparecidas durante la última dictadura militar, porque es la pregunta que se están haciendo todos los familiares y personas cercanas, que es uno de los objetos básicos de esta reunión. Durante la campaña de represión militar que comenzó a finales de 1974 en Argentina, los cuerpos de las personas desaparecidas siguieron tres destinos. Un número muy importante fue enterrado sin identificación en cementerios municipales de todo el país. Hoy en día ya hemos relevado casi todos los cementerios del país. Podemos decir, casi no quedan cementerios que hemos relevado y se han podido recuperar los cuerpos que estaban disponibles, porque un número importante de cuerpos también pasaron a osarios y ya no los podemos recuperar. En segundo lugar, se utilizaron helicópteros y aviones que desde algunos centros clandestinos, entre ellos Campo de Mayo, subían a las personas vivas y las arrojaban al río de la Plata y al mar argentino. De esos cuerpos solamente aparecieron unos 60 en costas uruguayas y en costas argentinas. En las costas uruguayas aún solamente quedaron ocho cuerpos en cementerio de Colonia y una rocha que ya los hemos recuperado. Y en las costas argentinas hemos recuperado cerca de 25 cuerpos, algunos que ya han sido identificados. Y el tercer grupo corresponde a personas cuyos cuerpos fueron inhumados en unidades militares o policiales que funcionaban como centros clandestinos de extensión. Algunas pequeñas, como fue Arana, donde hace unos años encontramos diversas fosas, y el mayor desafío son las unidades militares grandes, entre las que se encuentra Campo de Mayo, La Perla, Arsenal de Sascuénagas en Tucumán. ¿Cuál es el principal desafío en estos lugares? Lo básico que hay que decirlo, y es razón de todo este esfuerzo, es que la gente que cometió estos hechos y estos crímenes no dice qué hizo con los cuerpos. Eso es básico y tenemos que dejarlo claro desde el principio. Es decir, estamos buscando prácticamente a ciegas. El segundo elemento es que, desde la recuperación de la democracia en la Argentina, la justicia habitualmente dejó en manos de los familiares y los organismos de derechos humanos la búsqueda y la recolección de pruebas. Es decir, muy pocos fiscales y jueces han movido un dedo para buscar estos cuerpos durante muchos años. Es decir, no hubo una intención de buscar activamente estos cuerpos. Ante esa situación, lo que hicimos con el equipo durante muchos años utilizamos las herramientas que la ciencia nos brindaba, básicamente lo que se llama un enfoque de arqueólogos utilizando diferentes instrumentos para buscar esos cuerpos en diferentes lugares, y especialmente en las unidades militares. Son unidades militares de una extensión muy grande y lo más complejo, que son lugares dinámicos. La actividad humana siguió en esos lugares después de la dictadura. Ha habido cambios, modificaciones, construcciones, que no las conocemos con toda seguridad. No tenemos un mapa detallado como fue evolucionando la Perla o Campo de Mayo mes a mes durante los últimos 70 u 80 años. Por eso, hace algunos años, el equipo comenzó a utilizar nuevas tecnologías. Lo que llamamos nuevas tecnologías son aplicaciones que tradicionalmente vienen del área de la agronomía, la astronomía, la geología y otras áreas habituales a búsquedas forenses. Es decir, normalmente los forenses, cuando hablamos de forenses, pensamos en médicos, antropólogos, o genetistas, odontólogos. Lo que hemos hecho en el equipo es abrir un área que convocó a especialistas no tradicionales como físicos, matemáticos, arquitectos, geofísicos, astrónomos, con una pregunta muy básica. ¿Cómo nos pueden ayudar ustedes en estas búsquedas? Y es así, como en el caso del Campo de Mayo, comenzamos esta relación con la Universidad de La Plata. ¿Cómo se hacen los trabajos? Nos va a explicar en detalle el colega de La Plata, pero es básico entender que en ciencia no hay aparatos mágicos que nos dicen cosas. Siempre es una combinación de procedimientos, metodologías y técnicas que tiene que ver con lo que es clásico, que son los testimonios de gente que pudo haber visto algo, pudo haber escuchado algo, los documentos que produjo la dictadura, burocráticos y administrativos, o documentos de inteligencia que aún no tenemos todos los documentos de inteligencia de aquel periodo, y estas nuevas tecnologías que nos permiten decir algunas cosas. Entonces, lo que estamos haciendo en Campo de Mayo es combinar estos tres procedimientos con el concurso de diferentes grupos de la sociedad civil y del Estado. La Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Defensa, pero también están los abogados creyentes, los sobrevivientes, muy pocos de Campo de Mayo, sus familiares, los soldados que hicieron la conscripción que dieron información. Entonces, estamos en esa etapa de investigar y pensando que también vamos a seguir una metodología similar en el futuro en aquellas grandes unidades militares del país, como son La Perla, como son Tucumán, como es Santa Fe, para retirar el procedimiento. Y el otro punto que me gustaría destacar, nosotros somos una organización de la sociedad civil que nos parece importante que el Estado se haga cargo. En este caso, hicimos una alianza con el Estado argentino a través de nuestro socio privilegiado que es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como hemos hecho en el pasado también con el Ministerio de Salud, y nos parece fundamental porque sería imposible hacer este tipo de trabajo sin este tipo de alianzas, siempre respetando las posiciones de cada uno. Nosotros no somos Estado, somos sociedad civil, pero entendiendo que están dadas las condiciones para hacer un trabajo en conjunto profundo y extenso. La última palabra que es específicamente para los familiares, sabemos que este trabajo genera muchas expectativas en ustedes y queremos ser muy cautos con las expectativas. Nosotros, hasta que no abrimos un lugar excavando, no sabemos lo que hay debajo. No hay máquina que nos diga lo que hay debajo de la tierra. Nos dan aproximaciones. Entonces, queremos ser muy cautos en cuanto a los resultados, no tengan la menor duda que serán informados y nos pueden consultar las veces que nos desean llamar al equipo sobre los avances de los trabajos, pero los tiempos no son los tiempos de los familiares. Sabemos que hay familiares muy ancianos, algunos han fallecido y el tiempo corre en contra de todos, pero estamos haciendo todo lo que la tecnología hoy en día nos permite. Es la primera vez en el mundo que se está ingresando una unidad militar con toda la libertad, con toda la autoridad que tiene una jueza de la nación a hacer estos trabajos. Creo que es un caso único, pero esto tiene que tener continuidad, que no sea una vez única, sino que sea, como dijo el secretario de Derechos Humanos, una política de Estado y que podamos continuar con eso. Así que realmente muchas gracias por esta reunión. me parece fundamental que los familiares estén informados y puedan preguntar lo que quieran, por lo menos vamos a poder tratar de responder lo que podamos y seguir avanzando. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación. Luis, muchas gracias a vos por esta participación. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a quien ahora es el presidente del Archivo Nacional de la Memoria, está cumpliendo sus funciones ahí, pero viene justamente de esa institución que es el Equipo Argentino de Antropología Forense y también de Abuelas de Plaza de Mayo. Marcelo Castillo va a hacer una introducción para luego darle paso a Daniel del Cogliano. Bueno, hola, buenas noches. La idea de lo que estamos presentando hoy, como dijo Luis recién, es no generar expectativas falsas. Muchos de ustedes conocen el trabajo del 2005-2006 cuando se comenzó a trabajar en las comisiones dentro de lo que era la Secretaría de Derechos Humanos en ese momento. Se ha podido avanzar bastante, hemos realizado excavaciones gracias al testimonio del Cacho Carpatti y en el 2010 pudimos encontrar lo que eran los cimientos del Campito, gracias a eso la Universidad General de Sanmiento con un grupo de la Facultad de Arquitectura por hacer una reconstrucción en 3D. Hemos aportado muchos materiales a las causas, hemos sido testigos en el caso del juicio de la muerte, hemos podido incorporar el tema de los aviones y nos queda bastante por hacer. Me digo un poco esto que presentó Horacio recién también y en concordancia con lo que planteaba Luis, la idea es poder avanzar en la investigación y que las áreas del Estado que hoy nos toca representar tanto a Lorena como a mí están trabajando conjuntamente para generar los contenidos de este futuro espacio de memoria en el lugar y a su vez la preservación del sitio. Nosotros presentamos el año pasado a la jueza Bense un trabajo articulado entre la Secretaría Abuelas y el EAF que tenía que ver con las dos escalas la escala total de Campo de Mayo y la escala del Campito que son 10 hectáreas que están cercadas y en eso estamos. Ahora Daniel va a contar un poco sobre el trabajo sobre las 5.000 hectáreas ahí lo singular y quiero destacar porque parte también del trabajo que nos queda es que hemos podido incorporar por primera vez al análisis el espacio que era conocido como Plaza de Agua que está denunciado desde el 10 de enero del año 84 y hasta este momento que lo hicimos en enero no se había investigado y no se había ingresado al lugar nos quedan dos lugares más para incorporar uno es en el barrio Alto de Podestá que es un lugar donde cada vez aparece más testimonio tanto el funcionamiento complementario como sitio de detención de personas como eliminación de cuerpo lamentablemente ahí todos ustedes conocen que hay un barrio que es Alto de Podestá y otros lugares que están surgiendo como un lugar que fue denunciado y que hay sobrevivientes que también vienen buscando explicaciones sobre ese sitio que está vinculado a un lugar de actividades recreativas del ejército vinculado a la ruta 8 todas las áreas que dependen del archivo nacional a memoria en este momento están trabajando en la creación de los contenidos hemos tomado como eje central el trabajo sobre campo de mayo y lo estamos articulando muy fuertemente con la dirección nacional de sitio quiero destacar también el trabajo articulado con el ministerio de defensa lo veo a Josami ahí nos conocemos hace muchos años y la verdad agradecer la disposición de todo lo que tiene que ver con conseguir documentación que al día de hoy no habíamos conseguido es importante para el trabajo de análisis de lo que ha sido el vuelo poder vincular toda la información territorial de campo de mayo en ese sentido estamos recibiendo muchísimo material que va a ser entregado a la justicia dentro de unos días y después ese material se incorporará al proceso de investigación como el que está viniendo también del instituto geográfico militar de campo de mayo en particular quiero agradecer esta posibilidad que me toca hoy en el 2005 me llamó la abuela Raquel a una reunión con Álvaro Anciloto y Abel Madariada donde me pidieron sumarme a este trabajo de investigar campo de mayo y tuve la suerte de trabajar dos años muy fuertemente con Cacho Scarpatti al que le damos muchísimo para poder llevar a poder excavar eso y también quiero agradecer a Francisco Madariada que falleció el año pasado lo digo siempre me dio una mirada sobre el campo de mayo muy importante y esto está muy presente también en el trabajo que estamos haciendo hoy con Lori y con Horacio la mirada de los niños que fueron llevados y secuestrados y que jugaron en campo de mayo en alguno de estos casos que es algo también que vamos a trabajar muy fuertemente para visibilizar hay muchos chicos hay una compañera que está la compañera que vive en Alemania que es uno de esos casos y hay otros casos digamos es muy importante visualizar y que la sociedad conozca también esta experiencia que no es tan conocida si les parece le paso directamente a Daniel del Coliano va a hacer una presentación sobre el trabajo y con la misma saluda que hizo Luis no queremos generar ninguna expectativa obviamente cuando estén los resultados primero será notificada la justicia y después de terminar los distintos procedimientos que le hemos presentado el plan de trabajo a ellos gracias Daniel ¿estás por ahí? estoy aquí estoy aquí muy bien bueno buenas tardes buenas tardes te doy ya directamente la palabra vos presentate porque sé que tenés muchos títulos perfecto no no este no lo que lo que quiero primero es saber si si se está viendo la está bien bueno buenas tardes a todas y a todos un honor para mí estar estar aquí podría decir muchas cosas pero ya fueron dichas realmente por en mi caso por nuestro presidente Fernando Tower y bueno y Horacio y Luis hicieron una introducción igual que Marcelo que me libera de toda esa introducción lo que sí quiero decir que es muy difícil hablar de estos aspectos puramente técnicos o fundamentalmente técnicos que yo voy a a desgranar ahora en este marco pero bueno es lo que me toca y también quiero aclarar que todo este trabajo que se está haciendo desde nuestro grupo se está haciendo no sólo con todo el rigor científico y profesional que corresponde sino con un altísimo compromiso bien de lo que les voy a hablar es como ya se dijo del relevamiento lidar y fotogramétrico para análisis forense que estamos realizando en campo de mayo a ver qué pasó acá no sé qué pasó ahí a ver están siguen siguen viendo bien sí sí no sé qué sí ahí se ve bien perfecto bueno en primer lugar me gustaría hacer una mínima introducción de cuál es el marco institucional la relación institucional que establecimos entre la facultad de ciencias astronómicas y geofísicas de la universidad nacional de la plata y el EAAF venimos conversando desde hace unos unos cuantos años sobre la aplicación de nuevas técnicas geodésicas para análisis forense como como ya anticipó Luis en abril de 2019 para darle un contexto formal a esta relación firmamos un acta acuerdo entre el EAAF y nuestra facultad que naturalmente se va a ver mejor formalizado por lo que ya dijeron tanto el secretario de derechos humanos como nuestro presidente a través de un convenio en junio del 2019 lo considero que fue una fecha muy importante porque fui invitado por el EAAF a Ciudad de México donde organizaron un taller sobre las nuevas tecnologías para la búsqueda forense esto fue muy muy importante creo para ambas partes porque por primera vez yo mostré unos resultados que a través de un proyecto de investigación de nuestra universidad estamos realizando en un sitio arqueológico de Catamarca más precisamente en la ciudad de Londres en Catamarca y sobre ese sitio arqueológico que está muy cubierto por vegetación buscamos restos de viejas de estructuras incas que pudimos encontrar estructuras que se sospechaba que existían pero que no habían podido ser halladas hasta el momento entonces eso generó realmente un resultado fue un resultado en el que pudimos basar este proyecto en septiembre del 2020 se iniciaron los contactos desde 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 EAAF más concretamente Marcelo se puso en contacto con nosotros para encarar decididamente la realización de un vuelo sobre el campo de mayo con esta tecnología y en diciembre en el diciembre pasado dieron comienzo los trabajos que les voy a a presentar bien ¿cuáles son los objetivos? claramente ya fueron de alguna manera expresados buscar evidencias relacionadas con enterramiento clandestinos con restos de construcciones y ciertas anomalías que detectemos o modificaciones notables que hallemos en el terreno como ya se dijo son 5000 hectáreas la extensión es muy importante y por eso para tratar de acotar los lugares de análisis más detallado LAF nos acercó unos 5 unas 7 zonas de particular interés que más o menos suman 200 hectáreas no obstante el relevamiento está hecho sobre las 5000 bien ¿cuál es la metodología básicamente el relevamiento de con fotografía aérea y también el mismo avión que está sacando fotografías al mismo tiempo realiza un escaneo con tecnología láser que es la tecnología innovadora en este caso también parte de la metodología es organizar toda la información ahora ya en forma georreferenciada ¿qué significa esto? todo lo que nosotros vamos a tener fotografiado todo lo que vamos a tener relevado va a tener coordenadas es decir vamos a saber cómo están dispuestas las cosas sin ningún lugar a dudas qué distancias y qué orientación relativa hay entre cada entre los sucesivos hechos existentes que decidamos analizar también vamos a obtener un modelo digital del terreno digamos un conocimiento exhaustivo riguroso del terreno que es fundamental para este trabajo y vamos a también a digitalizar la información esto es vamos a identificar las construcciones los caminos los diferentes hechos existentes que sean de nuestro interés y por último el otro tema es la integración de la información histórica digamos no sólo queremos la foto de lo que estamos viendo hoy sino es importantísimo como también ya fue dicho en esta reunión queremos ver la película digamos necesitamos ver cómo evolucionaron las cosas qué construcciones ya no están cuáles fueron modificadas los caminos etcétera para eso necesitamos recuperar información vital que por ejemplo a través de vuelos fotogramétricos que fueron realizados de 1974 hasta la fecha y ahí tenemos un tema importantísimo porque el EAF dispone de cierta información de vuelos pero dispone de una información muy parcializada como son las fotografías uno cree que cuando tiene las fotografías o piensa que cuando tiene las fotografías ya tiene la información sin embargo eso es una información absolutamente parcial de un vuelo de estas características estos vuelos si uno los reconstruye debidamente puede obtener información en tres dimensiones o sea si hay un pozo podemos ver el pozo si hay una montaña también la podemos distinguir con una foto eso no lo podemos hacer esa tarea también la hemos iniciado ¿por qué? porque la dirección de geodesia de la provincia de buenos aires tiene vuelos realizados sobre campo de mayo y estamos encontrando y analizando información que podrían tener también vuelos realizados por las fuerzas armadas bien de lo que voy a hablar básicamente en esta exposición es sobre estos dos primeros puntos sobre el relevamiento y la organización de la información y el análisis de la información bien este trabajo está estructurado básicamente así tiene tres componentes que son el equipo argentino antropología forense que está a cargo de la coordinación general y es el beneficiario de este trabajo la empresa que está a cargo de la ejecución del vuelo que es consular sociedad anónima también del procesamiento y de un primer análisis de los resultados y nosotros desde la universidad que estamos a cargo de toda la supervisión de la coordinación también que compartimos con el EAF y del análisis final de los resultados bien yendo concretamente a la información que nos da la fotogrametría aquí pretendo ser más o menos gráfico en la primera en la en la en la imagen superior vemos una imagen del vuelo que realizamos recientemente esto fue realizado en el mes de enero y abajo una imagen de la misma zona sacada del Google Air que es un acceso que tenemos todos a esta escala las cosas parecen similares sin embargo cuando nos vamos acercando cuando vamos haciendo foco vemos que ya la calidad de imagen es bastante deficiente la del Google Air cuando la comparamos con la de arriba de nuestro de nuestro vuelo y cuando nos seguimos acercando aún más cierto ya hay cosas que identificamos en nuestro vuelo que son muy difíciles de identificar en el Google por otra por otra parte nosotros aquí podemos identificar muy bien en nuestro vuelo ciertas cosas que vemos por ejemplo este vértice de los caminos pero en el en la fotografía aunque sea lo más precisa posible no podemos ver que hay debajo de la vegetación justamente es la situación que tenemos en gran parte de Campo de Mayo lo que estamos buscando en general está debajo de la cobertura vegetal entonces la tecnología que vamos a usar que hemos usado LIDAR este escaneo láser lo que va a permitir es visualizar que hay abajo de la vegetación la fotografía aérea me muestra esto en cambio el escaneo láser me va a permitir visualizar que hay debajo de la vegetación bien ¿cómo lo hace? ¿cómo lo hace? bueno lo hace a través de un vuelo de un escaneo que acá no está funcionando esta peliculita esto es lo que suele ocurrir cuando uno a ver no sé qué ha pasado acá me parece que se detuvo perdón lo dejaste de compartir Daniel ah lo dejó de compartir mira alguna cosa toqué mal perdón ya vamos a volver ahora quiero compartir pantalla y no me deja a ver ahora sí de paso aprovecho ya que tengo el audio activado nosotros estamos grabando este zoom después cuando ustedes necesiten nos lo piden yo ahora le voy a copiar la dirección de la privada de la dirección nacional de sitios y espacios de memoria para que lo soliciten y les enviaremos vía WeTransfer la grabación de este zoom no sé por qué no me permite ahora visualizarlo a ver si no me gusta está acá compartir pantalla acá ahora sí acá volvió ¿verdad? acá ¿lo ven ahora? ¿ya le mandamos el pago? ¿te ve? ¿te ve? perfecto muy bien bueno entonces lo que lo que decía era que aquí lo que lo que lo que ocurre es un avioncito que va este avioncito que está representado aquí recorre barre toda la zona de interés en este campo en este caso las 5.000 hectáreas de campo de mayo y mientras lo recorre distribuye en forma de un abanico como pincelando distribuye millones de pulsos de luz láser hacia abajo para darles una idea más o menos unos 200.000 pulsos por cada segundo son los que dispara ese escáner láser y cada 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 haz de luz es reflejado en la superficie vuelve al sensor láser y es registrado que es lo que hace mide básicamente el tiempo de ida y vuelta de cada de cada haz y en consecuencia determina la distancia entre el avión y el punto reflejado como el avión además lleva un sistema de navegación basado en GPS y una unidad inercial es capaz de medir además la actitud del sensor y en conclusión conociendo la posición del avión y conociendo la distancia del pulso reflejado podemos determinar la posición exacta de donde se reflejó el haz láser recuerden que de esos de cada uno de esos haces hay 200.000 por segundo el vuelo este duró dos horas o sea durante dos horas se escaneó se escanearon las 5000 hectáreas y para que esa posición para que todas estas posiciones tengan una calidad del orden de un par de centímetros simultáneamente funcionó este receptor de GPS en campo de mayo esto es una foto de nuestro trabajo durante el vuelo muy bien ¿cuál es el principio? me gustaría que tratar de hacerme comprender en esto que es espero que sea gráfico aquí estoy representando con este cilindro la cantidad de energía que está llegando sobre la vegetación que es esto que está representado aquí y este es el suelo si esto es el suelo entonces el haz láser arriba a esta zona llega el disparo láser una parte se encuentra con las hojas de los árboles y produce un primer reflejo un primer reflejo que vuelve al sensor que está en el avión un segundo pero ese cilindro de energía no reflejó toda la energía que tiene hay todavía energía que sigue su camino se puede encontrar con ramas se puede encontrar con un objeto que hay debajo de la vegetación vuelve entonces un segundo retorno y luego sigue también lo que queda de energía y puede reflejarse en el piso en el suelo o sea que tenemos con un solo haz láser podemos tener información de las hojas de los árboles de las ramas de objetos que están abajo de la vegetación y del suelo por eso podemos analizar que hay debajo de la vegetación el vuelo fue realizado el 18 de enero de este año y partió desde el aeropuerto de Morón aquí están Marcelo Castillo entonces de Leav las personas de la empresa que volaron este avión Cessna y esta y yo por parte de la universidad bien el vuelo se realizó como les dije en dos horas y a una altura promedio de 1200 metros el equipo que lleva aquí aquí abajo son los sensores una cámara con la que saca simplemente fotografías una cámara de altísima calidad y el sensor LIDAR el escáner láser esta es una foto durante el vuelo fue un día extraordinario por supuesto elegimos el día este es el plan de vuelo digamos estas son las líneas de vuelo o sea el vuelo esto simplemente para decirles que simplemente no se pasa sino que todo esto tiene un plan previo de vuelo que la universidad evaluó ¿sí? y interactuó previamente con la empresa para que la empresa haga lo que nosotros consideramos que había que hacer para para cumplir con los requerimientos de este de este trabajo esta finalmente es la trayectoria real que hizo el avión que se corresponde muy muy bien con lo planificado ¿qué es lo que se obtiene? lo que se obtiene como ustedes imaginarán si cada AS láser produce un puntito del cual sé la posición y tengo 200.000 por segundo en dos horas tengo millones de puntos y esto por ejemplo esto no es de campo de mayo pero si se ve esto es esto es de catamarca aquí vemos las montañas vemos una 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 estructura inca y vemos árboles todo esto lo muestro porque claramente se ve que no es una foto ¿sí? que son es una nube de puntos puntos de los que conozco su posición con precisión centimétrica bien ahora sí esta es la misma nube de puntos pero de campo de mayo estos ya son los resultados de este el trabajo que que nos que nos convoca aquí ven la pista las distintas arboledas digamos los colores lo único que indican aquí son diferentes alturas ¿sí? los colores más oscuros son zonas bajas y las zonas rojas verdes amarillas rojas un poquito más alto muy bien otra 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 imagen yo diría muy significativa es esta esto de vuelta esto no es una foto esto son nubes de puntos digamos toda esta es información en 3D de cada uno de esos puntos conocemos la planimetría y también la altimetría y aquí están los 3 aviones Fiat a los que ya se hizo referencia utilizados para los vuelos de la muerte bien en cuanto al análisis de resultados lo primero que hicimos fue considerar una zona de referencia para ver si realmente estamos pudiendo detectar lo que estamos buscando esta zona es la flecha indica la torre de control del aeródromo y este rectángulo rojo indica la zona que les voy a indicar de estudio esta zona sabemos que el EAF en 2009 realizó excavaciones sobre ese rectángulo y entonces Marcelo Castillo me dijo bueno yo no te voy a decir cómo se hicieron esas excavaciones cuál es el plano de las excavaciones primero muéstrame muéstrame ustedes a ver qué pudieron encontrar y bueno lo que pudimos encontrar es esto esto es digamos la nube de puntos puesta sobre ese correspondiente a ese a ese rectángulo y estas ahora viéndolo más más en detalle estas estas líneas estas alineaciones así horizontales son precisamente las que muestran la forma en que fueron hechas las excavaciones en 2009 para darles una idea de la calidad con la que estamos viendo del nivel de precisión de exactitud que estamos pudiendo resolver con esta tecnología la variación entre estos colores verde y el rojo es de 20 centímetros ¿sí? o sea que la resolución que estamos lo que estamos pudiendo resolver son poquitos centímetros estamos pudiendo ver variaciones de poquitos centímetros y Marcelo Castillo me ratificó que esto que estamos viendo acá es tal cual las excavaciones que he realizado esto es fundamental este resultado es fundamental para lo que estamos buscando por un par de motivos no sólo por la calidad de lo que este que acabo de mencionar sino también porque esto fue realizado en 2009 del 2009 hasta hoy han transcurrido unos 12 años y esta o sea lo que nos dice es que el terreno con toda la erosión que ha recibido en estos años aún conserva estas estructuras bien otra evidencia en el mismo sentido es la vieja fábrica de ladrillos ¿sí? aquí tenemos el resultado del terreno aquí abajo tenemos la nube LIDAR ven aquí en verde la vegetación en sus diferentes niveles y en ocre aquí el terreno bien lo que estamos señalando con estas flechitas ah y esta es la fotografía aérea correspondiente si uno analiza el resultado del escaneo láser el análisis del terreno son es básicamente esto como les dije los colores indican diferentes alturas entonces aquí distinguimos algunos círculos este azul este verde bueno si me concentro en este punto es esto que está aquí con la fotografía aérea no vemos absolutamente nada en cambio con el escáner láser podemos distinguir que aquí había algo bueno cuando lo analizamos en detalle con este perfil esto está dibujado por nosotros vemos esta elevación que podemos dimensionar desde todo punto de vista en cuanto a su altura en cuanto a su diámetro todo bien cuando analizamos una vieja imagen de 1974 que si dispone el EAF vemos que estas cosas que se evidencian en el terreno y que hoy están absolutamente cubiertas por vegetación se corresponden perfectamente con restos de la vieja fábrica de ladrillos que existió allí hoy no se ve nada de eso en cambio nosotros lo estamos pudiendo detectar ¿qué significa esto? que todo lo que haya ahí abajo lo vamos a poder detectar si existe bien todo esto todo las las construcciones los caminos este la pista todo se ha digitalizado ¿qué significa digitalizar? generar polígonos en una computadora sobre las imágenes cosas que después uno puede hacer con la computadora también todos los análisis que quiera sumar información que venga de otro lado mientras conozcamos las coordenadas lo vamos a poder volcar aquí e interactuar sin ningún inconveniente y lo que les voy a hablar ahora es lo que les voy a mostrar ahora es sobre esta zona que es lo que mencionaron antes lo que mencionó Marcelo de Plaza de Agua que hoy está fuera más o menos a un kilómetro del límite del predio de Campo de Mayo bien aquí tenemos dos fotografías de una vieja fotografía de Plaza de Agua y la actual y este bueno con situaciones muy distintas como mencionó Marcelo esto sufrió grandes modificaciones grandes modificaciones pero al comparar estas imágenes y digitalizar lo que encontramos en la vieja imagen hoy podemos volcar sobre la nueva imagen estas construcciones que existían antes que ya no están hoy no hay ninguna evidencia en terreno sobre de de esto pero si hoy yo puedo ir con un GPS y dibujar en terreno donde donde estaban esas construcciones cosa que si alguien quiere profundizar una investigación allí lo pueda hacer sin que excavar por cualquier lado digamos si yo quiero excavar hoy sé precisamente dónde debería hacerlo otra cosa que es interesante es ver estas líneas celestes indican el viejo curso del río Reconquista en el año 74 vean que hoy es completamente distinto esto esto ha sufrido también modificaciones importantes bien finalmente los una una síntesis de los trabajos que hemos realizado hasta el momento es la siguiente entre diciembre y enero del presente año se hizo la planificación del vuelo y además realizamos el reconocimiento qué significa el reconocimiento ingresamos por lo menos cuatro veces a campo de mayo para ir a recorrer esos siete polígonos que nos había indicado el EAF que eran de mayor interés ¿por qué? porque nosotros necesitamos tener una correspondencia entre las características del terreno y la vegetación que visualizamos en terreno y lo que después vemos en la computadora con el con el escáner LAS el vuelo se hizo el 18 de enero como les dije también se realizaron muchas mediciones con con GPS todas mediciones de alta precisión esto es precisión de pocos centímetros entre enero y marzo se hizo todo el procesamiento y también se iniciaron como anticipé el relevamiento de la información existente de vuelos históricos y también para una cuestión de tener toda la información que hay disponible hicimos un relevamiento de todas las imágenes satelitales de el 74 hasta el presente bien desde marzo o sea que hace muy poquito iniciamos la etapa de análisis de toda esta información o sea una vez relevada procesada hay que iniciar el análisis que es algo bastante digamos que lleva bastante bastante tiempo y el ordenamiento de información que bueno es vital para poder interactuar todo con toda la información que se dispone una síntesis podría ser la siguiente una síntesis de la metodología que estamos utilizando y que vamos a seguir usando para esta búsqueda primero se hace el filtrado de toda la vegetación digamos lo que hacemos en gabinete en nuestro laboratorio es eliminar todo lo que consideramos que es vegetación ¿por qué? porque lo que nos interesa acá no son los árboles no son este no es nada de la vegetación lo que estamos buscando nosotros está en el terreno bien luego empieza el análisis detallado para encontrar anomalías en el terreno lo que consideramos que es anomalía de pronto uno ve el terreno llano y si aparece un montículo o aparece una depresión eso es una anomalía no significa que sea nada en particular pero es una anomalía que tenemos que analizar todos estos elementos estas anomalías que detectamos son digitalizados son identificados y puestos agrupados en distintas capas de información todo esto para facilitar un montón de información que se junta y que hay que organizar muy bien para poder después analizar organizadamente por supuesto cuando una vez detectadas las anomalías lo que hay que hacer es volver al campo volver al campo con un equipo GPS que me indique donde encontré esa anomalía eso lo saco del gabinete lo saco de mi computadora voy al campo con esas coordenadas replanteo me ubico en esa en esa posición y veo que hay en el terreno si hay un pozo si hay un montículo y entonces allí vendrá el criterio fundamentalmente del equipo argentino antropología forense que decidirá cuáles son los pasos a seguir en cada caso las conclusiones es que diría yo que el relevamiento aéreo cumplió con los requerimientos que nos habíamos planteado nos genera una base cartográfica moderna y altamente precisa tenemos toda una base cartográfica digamos como si fuera un mapa ustedes imagínenlo como si fuera un mapa pero un mapa de alta precisión con todas las imágenes actuales un modelo de terreno lo cual es también para el trabajo que estamos encarando es fundamental y la nube LIDAR que ya les comenté todo con precisión de muy pocos centímetros los primeros resultados han permitido corroborar como ya les comenté la sensibilidad de la tecnología y de la metodología utilizadas entendemos que en pocos días estaremos volviendo a campo de mayo para chequear en el terreno lo que ya hemos encontrado se sigue analizando se sigue estudiando pero ya hemos encontrado algunas anomalías que tenemos que volver al terreno y ver si tienen sentido de seguir siendo analizadas o no el otro tema es que la puesta en valor de los viejos vuelos fotográficos es fundamental para aportar esa esa información que decía antes de la película darnos la película y no la foto ha sido muy importante también consideramos con Marcelo la interacción la sinergia que se dio entre los tres componentes de este trabajo lo destaco porque no es siempre evidente que esto ocurra y la verdad que ha sido muy fructífero finalmente los resultados obtenidos animan a proyectar al equipo argentino de antropología forense y de la Secretaría de Derechos Humanos a proyectar seis nuevos vuelos equivalentes al que les he descripto así que bueno simplemente mostrar el grupo de investigadores de investigadoras que forman parte de de este equipo de trabajo desde la Universidad Nacional de La Plata y darles las gracias muchas gracias y también gracias por los cuidados de la presentación hemos trabajado para este día como dijo Anel ahora vienen nuevas etapas de el terreno se han marcado 950 en Campo Amal cada rincón de Campo Amal las siete zonas de interés que contó Anel son siete zonas se escucha muy muy mal Marcelo ahí ahí se escucha bien las siete zonas que decía Daniel de interés que son 200 hectáreas sobre las 5000 están tomadas en base a los testimonios que se han ido aportando en distintas causas en particular en el marco de las causas que están activas en este momento tanto la de los vuelos como la de la mega causa y contraofensiva han aportado información que la hemos incorporado inmediatamente a la investigación el juzgado de vuelos nos solicitó solicitó ahora tengo que decir al equipo argentino de antropología forense la investigación sobre la cabecera norte y el seguimiento de la inspección sobre los aviones que estamos proponiendo que la Universidad de La Plata y viene una etapa ahora como fue durante todo este año de trabajo de laboratorio hacia adentro en ese sentido estamos organizando para entre dos semanas o tres también depende como la pandemia nos deje mover un ingreso ya a otras zonas de interés que han sido detectadas ya con un nivel de sensibilidad distinto a esto que ha mostrado Daniel y sobre lo cual hemos acordado y creo que ustedes entenderán por la precisión de las palabras de Luis que no es conveniente presentar porque tenemos que ir a investigarlas pedimos que un poco más de paciencia hace más de 45 años que vienen peleando y estamos metiendo toda energía para poder agotar la investigación sobre campo de mayo a la brevedad y dar respuesta al reclamo de los familiares Lore va a hacer algunos comentarios más y después podrías habitarme algunas preguntas sí bueno a ver ahí se escucha bien se me escucha bien a mí sí ok bueno perfecto no yo lo que voy a comentar queda súper chico a la par de la presentación de daniel pero bueno quería contarles un poco la tarea que tenemos pensada para lo que queda de este año y a continuación desde la dirección nacional de sitios y espacios de memoria hubo un pedido de parte de los organismos hace un par de años atrás de señalizar distintos espacios que están dentro del campo de mayo entonces en el mientras tanto se resuelva el convenio con la universidad de la plata y el espacio finalmente sea un hecho vamos a terminar de señalizar los lugares que habían sido solicitados dentro de ellos es el hospital militar la cárcel de encauzados las casitas el aeródromo y lo que vamos a hacer es incorporar una nueva señalización creo que también un poco en parte a raíz de lo que está sucediendo en el juicio de vuelos que vamos a señalizar la torre de vuelos y ahí vamos a poner una placa en esa pared siempre y cuando por supuesto el ministerio de defensa nos lo apruebe pero una placa que va a contar lo que hemos estado conociendo durante este año y piquito desde que comenzó el juicio justamente para que quienes sean el público que va a leer esa placa sean las futuras generaciones de aeronavegantes no bueno de pilotos de personal de las fuerzas que esté trabajando ahí en esa pista también un poco porque sé que cuando hicieron la visita ocular se encontraron ahí en ese lugar con ciertos objetos que homenajeaban de alguna manera a quien hoy nosotros tenemos imputado en la causa de vuelos entonces creo que es para subsanar esa situación en la cual han podido crecer y estudiar muchas generaciones y en este caso nosotros vamos a contarles también lo que pasó en ese lugar pero también lo que sucedía a muy pocos metros de esa pista desde la cual salían estos vuelos de la muerte esto nosotros la dirección como ya lo contó Marcelo va a trabajar en conjunto con el Archivo Nacional de la Memoria hoy en día la dirección ya no pertenece al archivo sino que pertenece a la subsecretaría de promoción por decisión justamente de Horacio Petragala para darle más visibilidad a todos los espacios de memoria tanto los que están bajo esta dirección como los del país y bueno lo que vamos a confeccionar es un plan operativo anual un POA como se llama acá en la jerga burocrática estatal pero bueno eso es para que ustedes tengan la tranquilidad de que este es un trabajo que tiene un comienzo un fin tiene objetivos y que entre todos los que componemos estos dos espacios vamos a estar abocados a trabajar para que logremos llegar hasta ese a cumplir ese objetivo precisamente bueno creo que hasta ahí es lo que yo tengo que anunciar que la verdad realmente queda súper chiquito al lado de la presentación de Daniel aprovecho para desplegar la palabra que todo aquello que quieran aportar material histórico documental filmaciones lo hagan al archivo necesitamos hacer crecer este fondo documental hay muchos de ustedes lo veo a Aldo que ha trabajado muchos años en la recopilación de testimonios documentación la verdad que sería muy valioso Aldo tener copias de ese material acá en el archivo y también a convocar a cada uno de ustedes a todos los familiares y compañeros que conocen que todavía no se han acercado al equipo argentino de antropología a dar una muestra de sangre que lo hagan tenemos 600 restos sin identificar y es muy importante ir avanzando en estas identificaciones ¿Quieren abrir y hacer preguntas? no sé cómo nos podemos organizar si van pidiendo la palabra si no yo y sí y quieren que nos quedemos hasta las ocho y media más o menos así yo solo quiero si me permiten solo quiero agradecer a todos todo lo que están haciendo Marcelo sabe que yo fui todas las veces que hicieron esas excavaciones estuve con ellos vi todos los lugares que habían encontrado ¿no es cierto? paseamos por esos lugares donde supo donde estaba mi hermana y mi cuñado así que no sé qué decirles para tanto que les agradezco a muchas de las cosas que han dicho gran cosa no entiendo porque es demasiado técnico para mi edad y para el que yo conozco de tecnología pero veo que es importantísimo les agradezco mucho y ojalá puedan seguir trabajando con la misma intensidad y nos puedan decir algo más de esos lugares péstricos en donde tanto ha sufrido nuestra familia muchas gracias a todos gracias a vos Alba Iris ahí te habilitan el micrófono buenas tardes a todos gracias por esta invitación y la verdad los felicito por el estudio que han hecho pero la pregunta mía es la siguiente ¿cómo piensan hacer cómo piensan manejarse el sitio de memoria que se piensa hacer en Campo de Mayo? porque es lógico que lo que uno piensa por las desapariciones que ha habido por los familiares por el negrito por mucha gente de saber qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer si vamos a participar las organizaciones o cómo se va a hacer por favor Marcelito bueno ahí me escuchas Iris si te escucho bueno en principio en el plan que se le presentó a la jueza hay un trabajo que tiene dos patas principales sobre el sector que conocemos como el campito uno que tiene que ver con la puesta en valor de todos los cimientos que se encontraron que coinciden absolutamente con los testimonios brindados en particular el más completo que fue el de Cacho Scarpatti y en paralelo se va a trabajar sobre el 65% del terreno que todavía no fue excavado para descartar esta posibilidad de que haya o no enterramientos clandestinos en la zona el equipo realizó excavaciones desde el 2010 al 2017 en distintas etapas y en función de distintos testimonios todavía no están agotadas esas excavaciones una de las zonas de mayor análisis que hizo y que estaba realizando la Universidad de La Plata a partir del resultado de la nube tiene que ver con la zona del campito y la pista obviamente que es el sector donde más se concentran las denuncias pero en principio la idea es poder agotar todas las instancias de análisis y de descubrimiento de todas las instalaciones que funcionan en el lugar obviamente como dijo Horacio la idea es trabajar colectivamente con las organizaciones que vienen llevando adelante este reclamo histórico iremos convocando en la medida que también la pandemia nos permita encontrarnos porque para esta etapa va a ser muy importante poder encontrarnos y también una de las cuestiones puntuales que he hablado con algunos sobrevivientes que no han tenido por ahí la posibilidad como tuvo Alba como familiar cuando fuimos con Blanca Santucho en una de las visitas es ver el lugar excavado hablando con Eduardo y Silvia Carán que se presentaron al principio de la charla a ellos les resultó muy difícil reconocer el lugar entonces también hay una necesidad importante de poner en valor estas excavaciones para poder avanzar en la identificación del lugar y en la mayor precisión que se tiene en ese lugar y que cada una de las personas que estuvieron detenidas ahí hagan sus propios rituales que debemos poder respetar así como los homenajes que se van haciendo en el lugar pero si la idea es poder trabajar conjuntamente esto que decía Daniel en términos del trabajo muy fuertemente articulado y en armonía que hemos hecho no solamente entre LEAF la empresa y la Universidad de La Plata sino también con la Secretaría y el Juzgado Federal de San Martín y el Ministerio de Defensa en el área en particular que encabeza Eduardo Josami que vengo haciendo con todas las organizaciones de derechos humanos es muy importante y eso me parece que lo hace distintivo y lo hace fuerte este proyecto en vista de tener que llegar claramente a cumplir con este objetivo que nosotros tenemos como mandato político que es el 2023 sitio de memoria Campo de Mayo Gracias Marcelo Gracias a vos Siri Sí Alberto Carlos abrira el micrófono Una consulta yo tengo entendido que de acuerdo a la ley del sitio de memoria todo lugar donde hubo un centro clandestino de detención tortura y exterminio tiene que funcionar un sitio de memoria a futuro está planificado que la cárcel de encauzados las casitas el hospital militar y el batallón 601 de aviación militar donde salieron los vuelos de la muerte sean sitios de memoria Todos esos lugares van a estar señalizados porque ya está señalizado el campito ya está señalizado Campo de Mayo con las tres pilares sobre la ruta 8 vos querés que en cada uno de esos lugares haya un espacio de memoria porque vamos a tener un único espacio de memoria que se va a llamar Campo de Mayo como Carlos mi idea era que en todo sitio que está comprobado que funcionó un centro clandestino sea dedicado a la memoria que deje de funcionar como un lugar para los militares y que pase a ser un sitio de memoria Bueno, eso en Campo de Mayo no va a ser posible en Campo de Mayo va a seguir el funcionamiento del ejército nosotros no podemos abrir dentro del mismo predio cuatro o cinco espacios de memoria va a haber uno solo que unificará toda la información y todo lo que nosotros queremos contar sobre ese lugar pero va a ser una sola construcción que será el espacio que contará lo que sucedió y donde para llegar a ese momento todo esto va a tener muchas más reuniones de este tipo para que podamos llegar a un consenso y estar de acuerdo con ese armado pero yo hoy no te puedo decir que en cada uno de los otros sectores que van a estar señalizados vamos a abrir distintos espacios no es realmente posible campo de mayo va a seguir funcionando como lo que es hoy y ahora que es un espacio del ejército un espacio que depende del ministerio de defensa está bien gracias por la respuesta Carmen hola que tal Marcelo espero que me escuches bien soy Lisu aparezco como Carmen cuando pongo Carmen nadie me sabe quién soy estoy tabicada no dos preguntas para los dos para Marcelo vamos a seguir discutiendo como hace 10 años atrás una de las entradas a campo de mayo era la ruta 202 y Maipú que después quedó ahí medio en la discusión y no se no se lo señalizó que es medio que tiene que ver con la pregunta que hacía el compañero anteriormente pero eso está comprobado que se entraba por allí porque se venía desde polvorines desde el cilindro eso por un lado y por otro lado como soy de Tigre tenemos serias dificultades para marcar FOR porque es una multinacional que nos aplasta y nos deja todo sin lugar es muy difícil desde un municipio pelear contra FOR ahí necesitamos sí o sí la ayuda de los espacios nacionales para que nos den una mano yo estoy como asesora yo ya como ya estoy me estoy jubilando estoy solamente como asesora y trabajo con los jóvenes que son los que tienen que llevar la posta pero sí nos resulta muy difícil pelear el espacio porque obviamente ahí funcionó uno de los quinchos como lugar de tortura y adentro de FOR obviamente no nos lo dejan poner más allá de que ya se declaró sitio de memoria y todo lo demás qué posibilidades hay de estas dos 202 y Maipú que venían directamente de Polvorines y lo de FOR sí lo de 202 está presente el ISU hace 15 años no 10 cuando nos reuníamos para darme un poco más de año y va a estar seguramente como lo pensamos en aquel momento como uno de los lugares a señalizar porque tiene que ver con el funcionamiento del campito en particular desde la parte de atrás que para muchos es novedoso pero que es parte funcional del aparato represivo una de las cuestiones después Lore hablará sobre la parte de FOR pero lo que estamos tratando desde el Archivo Nacional de la Memoria y del área de investigación del archivo es de establecer los marcos de relación en la parte del campo de mayo y que se están viendo muy fuertemente relacionados en los juicios actual la idea es mostrar el campo de mayo relacionado con toda la actividad represiva no solamente con zona 4 sino con los centros clandestinos Atlético Banco Olimpo los vínculos con la ESMA o sea tratar en este esfuerzo de construcción de contenido mostrar las relaciones represivas y no ver el campo de mayo como un hecho aislado entonces muchas de estas cuestiones de estos lugares es parte del desafío que venimos trabajando con los compañeros y compañeras en particular del Archivo Nacional de Memoria en términos de investigación como va apareciendo por ejemplo en el testimonio de los vuelos cuando te dicen tales días entraba a gendarmería tales días entraba a policía bueno cuando viene policía ¿de dónde viene? bueno hay que trabajar eso establecer las relaciones y avanzar para los que trabajamos en el caso de los circuitos AVO coinciden los días de traslado con los días de ingreso de policía digamos y eso es un dato no menor seguramente Pablo y algunos de los abogados que están presentes acá lo conocerán mejor que yo porque lo investigan cotidianamente pero eso es muy notorio bueno básicamente el trabajo o una de las patas del trabajo que hemos planteado en el archivo tiene que ver con eso mostrar las relaciones territoriales de campo de mayo como también hicimos en el 2006 empezando a hacer ese mapa de la memoria cartográfico donde volcamos por primera vez todos los centros clandestinos vinculados al accionar represivo en campo de mayo Lizu bueno sobre Ford vos sabrás que estamos trabajando junto con Natalia con Lupi acá en la sala también está Gustavo Moreno que pertenece a la dirección de sitios de la subsecretaría de la provincia de Buenos Aires todo lo que es señalizaciones en la provincia de Buenos Aires lo estamos haciendo en conjunto con la subsecretaría de Gitano Moreno en particular de Ford hay una promesa de gestión de parte de Horacio hacia los trabajadores para pelear hasta lo último la ubicación de los pilares que es lo que ellos habían solicitado y bueno estamos en el medio de todas esas gestiones lo que ya tenemos para instalar es ustedes reparando el municipio de Tigre reparando el cartel de los trabajadores y nosotros reponiendo el de señalización que eso hoy en día está suspendido básicamente por la última resolución que dice que no tengamos actividades hasta actividades sociales hasta el 30 de abril pero seguramente si mayo nos encuentran en alguna situación un poco mejor la idea es poder hacer ese acto de señalización en ese momento mientras tanto se sigue haciendo las gestiones para llegar a ubicar los pilares en el lugar que los trabajadores lo pidieron por lo menos hasta las últimas instancias y si no lo logramos bueno saber que se ha peleado todo lo posible para poder instalar esos carteles y esos pilares los pilares en particular con respecto vos decís abrir un espacio dentro de Ford a eso te referías con tu pregunta eso hubiese sido lo ideal pero no nos va es casi imposible es casi imposible va a ser sobre me imagino que será sobre la autopista o al costado de la autopista o por la colectora no nos van a dejar entrar en Ford lamentablemente pero pero sí agradezco todo lo que están haciendo y sí Nati la gente joven que puede moverse más que uno sé que está haciendo todo todo el trabajo que corresponde y que necesitamos muchísimo muchísimo la fuerza que pueden hacer desde nación y de provincia bien eso ya es un compromiso que ahora se asumió así que hacia eso estamos trabajando bueno gracias Marcelo gracias no sé si Luis o Tauer o Daniel quieren agregar algo digamos que son como los invitados sobre el trabajo no por mi parte nada fue todo creo bastante claro si hay preguntas obviamente a disposición Agustín ¿habías pedido la palabra? ¿se trángulo? Sí Lore gracias me dicen si no se escucha bien primero agradecer agradecer por hacernos parte y nada felicitar me parece que es un trabajo impresionante aprovechar para felicitar a Marcelo por esta responsabilidad que asume Lore ya lo hemos podido hacer por mensaje la verdad que es un trabajo impresionante que levanta una cantidad de expectativas muy grandes entiendo para los familiares pero también para los familiares los sobrevivientes las sobrevivientes pero también para la concepción de la memoria que queremos para adelante la verdad que puede identificar la cantidad de cuestiones que se van a poder identificar ahí recuerdo una de las últimas veces que fuimos con Marcelo fuimos a buscar esas marcas que habían relevado hace algunos años y estaba todo abajo del monte y la sensación de frustración tan grande con lo cual me parece que acá estamos salvando una parte muy importante y esas marcas y esa preservación de esas marcas van a estar realmente preservadas como queremos ya mandamos el mail a la dirección de Sitios Lore para poder tener esta grabación para que la puedan escuchar el resto de compañeros y compañeras de Hijos Capital pero fundamentalmente también para los compañeros y compañeras de la red nacional hay muchos otros lugares ahí creo que Luis hablaba de alguno yo pensé en Campo San Pedro me parece que la verdad que este laburo pensado a lo largo y ancho del país va a dar va a dar mucho en la cuestión quizás que se expresó por arriba en cuanto al espacio de memoria o sitio de memoria bueno Campo de Mayo ya es sitio de memoria declarado por por la ley seguramente falta señalizar y es importante que se avance en eso y en la constitución de espacio de memoria nosotros lo entendemos un poco como entendimos la ESMA en su momento que todo Campo de Mayo fue un centro clandestino y que todo es un espacio de memoria ahora realmente pensar Campo de Mayo hoy es un desafío muy grande un poco lo decía Lore se puede desalojar 5000 hectáreas del ejército para pensar en 5000 hectáreas hacer un espacio de memoria bueno entendemos que es un desafío grande también apuntado a que la memoria llegue a las fuerzas armadas que entendemos que tiene que atravesar y que tiene que servir también para formar unas fuerzas en un sentido democrático y con una idea muy fuerte de lo que debe ser el nunca más en nuestro país así que nada agradecer más que nada felicitar y nada pedir que obviamente nos vuelvan a convocar cuando haga falta porque el granito que nosotros podamos poner nuestra idea nuestra visión nuestro empuje ahí va a estar así que muchas gracias bueno gracias Agustín hay una en el chat Pablo Shonton puso sobre la campaña concripto mañana tenemos la reunión con el área de comunicación de la Secretaría de Derechos Humanos para retomar justamente ese inquietud Pablo Antonio Fornali levantaste la mano antes hola sí buenas tardes bueno primero agradecerles por la convocatoria para nosotros este nos complace mucho poder estar hoy en este espacio y bueno dos preguntas tenemos respecto del del campito quisiéramos saber no sé si lo habrán dicho por ahí no escuché cuál es la situación legal respecto de ese espacio porque entendíamos que estaba bajo investigación y que queremos saber bueno en qué situación está hoy legalmente y después respecto de los lugares de señalización yo no sé si ustedes tienen presente hay un lugar en ruta 4 y panamericana hoy se cumplen 46 años del asesinato de cinco compañeros en ese lugar entre ellos está bueno Carlos Molina el papá de Cecilia Todesca la gruta Rodríguez dos sobrevivientes y si bien hicimos la señalización entre los compañeros porque estamos acompañando la causa yo soy una de las abogadas junto con Delfina que también está acá en este espacio queremos saber si ustedes lo tenían presente y si hay algo planificado respecto de ese espacio yo te voy a pedir que nos envíen a esa dirección igual ahora la volvemos a repetir la solicitud de esto que me estás diciendo de ruta 4 para que lo podamos ver con el equipo a partir de mañana y poderles dar una respuesta bueno muchísimas gracias la verdad para nosotros a nivel familiar y a nivel de los compañeros militantes es una fecha muy sentida hoy y bueno que justo haya caído esta reunión realmente muy agradecidos gracias en particular sobre el campito el campito está en la parte de investigación está bajo la el área de la jueza Bense en la parte de instrucción hasta que termine la investigación y por otro lado estamos teniendo reuniones en el Ministerio de Defensa en breve para ver las condiciones de afectación y desafectación de ese sector para poder una vez que la jueza autorice hay que tener presente ese avanzar con las excavaciones y los distintos pasos que van a constituir en la preservación del sitio que ya está aprobado por la jueza y también por el Ministro de Defensa Agustín Rossi gracias Getino Aldo Getino Aldo no sé si abriste la voz no se escucha quiere preguntar otra mientras Aldo resuelve ¿Quién? ¿Quién? Marcelo René hizo una pregunta del Cogliano en el chat ¿Puede ser? La buscamos Marcela tenés que destrabar el micrófono Hola perdón no había escuchado mi nombre no yo simplemente la verdad que quiero agradecer porque el trabajo que están realizando es impresionante la tecnología el servicio como puse a la memoria la verdad que es un trabajo que nos llena de orgullo porque todo estamos reconstruyendo pero sobre todo hacia futuro que es lo más importante que tenemos que dejar así que muchas gracias y Lorena después te voy a mandar un mail sobre un sitio de memoria de Zárate que es Casa Huerte después te mando por mail gracias simplemente eso Tiene una pregunta Marcelo Dale René Flores para vos Hola ¿Se escucha? Hola René Sí Bueno antes que nada buenas noches a todos y agradecer este trabajo enorme 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 que están haciendo yo le quería preguntar algo al doctor Cogriano y espero que lo hago con mucha vergüenza porque digamos que como es un profesional que está trabajando y es un doctor es un docente profesor quiero que me disculpe por mi ignorancia pero quiero quiero preguntarle lo siguiente mi pregunta es sobre el perfil que están que están sacando a mí está muy bien me parece muy muy potente el sacar el perfil topográfico que está teniendo el terreno ¿cierto? es decir yo veo o interpreto que el estudio fotogramétrico saca de una manera excelente todo lo que es líneas de nivel y el tapiz topográfico ahora mi pregunta es a partir de 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 esos vuelos también se puede sacar algo de lo que vendría a ser el perfil estratigráfico del terreno estoy hablando del perfil geotécnico es decir no lo que está a nivel de la superficie lo que está debajo esto es eh es algo un misterio como quien dice eh quería preguntar si se puede sacar algo de 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 los vuelos fotogramétricos sobre estos perfiles clarísimo René eh perfectamente planteada la pregunta eh y la respuesta es no no soy profesor como usted solo soy ingeniero nada más perfecto eh está clarísimo no la eh yo una una de las de las cosas que resaltaba justamente es que es luz láser la que la que proyectan estos estos equipos entonces la luz no penetra eh la superficie llega a lo sumo hasta hasta el suelo refleja eh lo último lo más bajo que puede reflejar esa luz en este caso es el suelo entonces la información que tenemos es como bien decís vos es eh la superficie topográfica si pudimos antes extraer toda la vegetación si o sea podemos obtener la la topografía con suficiente con bastante trabajo previo haber eh filtrado descartado toda la toda la vegetación la idea acá es que si nosotros encontramos de estas cinco mil hectáreas con particular énfasis en las doscientas que marcó el EAF eh si nosotros encontramos zonas sospechosas cuando volvamos al terreno cuando vayamos al terreno chequeemos eh de qué se trata porque una de esas uno va y encuentra una depresión que donde hay basura donde tiraban basura podemos encontrarnos con cualquier cosa entonces si se encontrara algo que el equipo argentino de antropología vinculándolo con otra información que tiene considera que es válido profundizar el estudio la idea es hacer eso profundizar el estudio una manera de penetrar sin tener que hacer excavaciones sería por ejemplo la utilización de georradar si lo que pasa que el georradar no se puede pasar sobre 200 hectáreas ni sobre 100 ni sobre 10 hay que pasarla sobre si no se termina nunca hay que pasarlo en una zona muy acotada entonces la idea es esa si nosotros podemos delimitar zonas de sospechosas entonces ir ahí con equipo más específico como el georradar para ver que nos dé información de lo que hay abajo y entonces ahí sacar la conclusión si se justifica o no a realizar una excavación no sé si está respondido René yo pensaba uno ve a veces en toda esta pandemia hay mucha televisión y pensaba en los análisis que hacen la gente que trabaja en petróleo que también hace vuelos y que a través de esos vuelos puede saber el perfil estadounidástico de los terrenos pero bueno me parece muy bien como lo están haciendo yo los felicito si esos vuelos también sacan información o sea ellos detectan con esos vuelos lo que detectan son las fallas si detectan las fallas analizando realizando un análisis con una visión geológica de las estructuras pero tampoco ven abajo tampoco pueden ver abajo muchas gracias por nada lo complementario perdón lo complementario que aclaró Daniel sobre las otras tecnologías está presentado la jueza ya en el plan que se delegó año pasado en septiembre que una vez que se acoten las zonas de interés y se hagan las visitas necesarias y podamos determinar que son zonas realmente de interés y no alteraciones producto de acumulación de basura como le tomó el ejemplo recién Daniel está planteado pasar la sonda electromagnética el georadar drones de otro alcance con otras tecnologías que ya la Universidad de La Plata tiene ahí la otra persona con la que pasamos la sonda y el georadar también es de la Universidad de La Plata Santiago Perdomo con el que venimos trabajando hace muchísimos años también Jorge Colman si en principio enviar desde la comisión por la recuperación de la memoria del campo de mayo nuestro saludo tanto a los compañeros de la Universidad de La Plata como al equipo de antropología forense realmente por el trabajo maravilloso que están haciendo en principio incorporar hoy tuve una charla con Estera Caloni y ella planteaba un testimonio que la verdad no lo había planteado antes y que estaba dispuesta a charlarlo y comentarlo con los compañeros del equipo de antropología forense y la segunda cuestión tiene que ver con entender que este sitio de la memoria tenga y contemple toda la zona 4 de toda el área de represión que significó Campo de Mayo porque Campo de Mayo no es simplemente un espacio específico de represión sino representa el horror y el genocidio de todo lo que es zona 4 desde Zárate Campana hasta San Martín contemplar también la posibilidad de que exista un archivo para que los chicos nuestros alumnos nuestras alumnas tengan la posibilidad de tener un espacio para la consulta y que puedan fortalecer programas como Jóvenes sin Memoria hacia pensando y hacia el futuro Roberto había hecho una consulta también ¿Ahora me escuchan? Sí, ahí va Ahora ¿Me escuchan? Sí Sí, posible esbozar una especie de temario ¿no es cierto? para tener en cuenta a criterio de ustedes ¿no es cierto? en todo caso consensuar los los puntos para lograr un avance una especie de temario que refleje los objetivos y los y los tiempos en los cuales se piensan se piensan ir logrando eso en primer lugar ¿no es cierto? tener una especie de de ayuda a memoria digamos una especie de temario en los cuales sabemos sepamos todos en qué estamos qué es lo que se está tratando de lograr en ese momento y qué grado de avance se tiene es interesante que se pueda plantear y lo otro que quería preguntar era si está previsto algún otro lugar para efectuar este tipo de trabajo tan extraordinario que han planteado que han planteado en este momento recuerdo ustedes lo han de tener muy presente aparentemente es una especie de sabe muy muy poco y se tiene muy poca información solamente hay declaraciones libros de periodistas gente de la zona que trató de volcar su lo que se había de alguna manera pero de ninguna manera eso está ni completo ni centralizado ¿no? es posible que esto ya lo tengan en mente pero por eso ponerlo digamos entregarlo de recuerdo a la mesa ¿no? y esta es una pregunta técnica yo tengo entendido que a través de variaciones de frecuencia se entrecorta se entrecorta se entrecorta Roberto escribirlo las señales bajo la supongo que supongo que se entrecorta se entrecorta el audio si querés escribirlo en el chat igual Marcelo a ver repito entonces no te escuchamos que bacana bueno querés escribirlo escribirlo en el chat así Marcelo te lo puede responder o Daniel o Daniel o Luis sobre el tema de Entre Ríos el Cui Leaz está trabajando este año se hizo una visita al lugar bueno está bien está bien está bien me digo sobre el tema de Entre Ríos y Bicui este año tuvo una visita ocular al lugar y se está trabajando para establecer un plan de trabajo para la zona con toda la dificultad que tiene un trabajo sobre el Delta con el movimiento de sedimentos en particular están programados y ya con solicitud firme judicial seis vuelos para este año en Santa Fe son dos como dijo Agustín Setrango uno es Campo San Pedro donde ya hubo una fosa y identificaciones falta encontrar otras fosas según el testimonio que aportó en su momento un represor de que había dos enterramientos en la zona y la quinta de los comandantes que ese es un trabajo nuevo reciente pero que ya se incorporó en Córdoba son tres y uno en Tucumán eso es lo que tenemos programado para este año y que la Secretaría de Derechos Humanos ya aprobó presupuestariamente ahora se está en la parte de negociación con el Ministerio de Justicia pero en principio los seis vuelos son los que están programados para este año Aldo hizo una pregunta yo creo que parte no es mi área pero para no dejarla sola a Lore yo creo que ahí es parte del trabajo de este que decía Lore el colectivo de la construcción de contenidos y dinámicas que se piense para el sitio de memoria en particular al tener la jueza hoy la responsabilidad y el cuidado en la instrucción porque está en proceso de investigación del lugar no queda otra de cada vez que uno quiere ir al lugar incluso le pasa a la EAF como palito tener que pedir autorización y coordinar con la fuerza del ejército los ingresos hasta que la jueza como nos trasladó a Horacio a Lore a mí en la visita de septiembre tiene el interés de agotar todas las instancias para después que se pueda construir el sitio de memoria eso lo transmitió directamente ella en septiembre y por eso también yo planteaba esta cuestión de que hay como un objetivo común de agotar todas las instancias ahí después era parte de la construcción que hagan como sitio ya los distintos actores que se integran en ese proceso yo para agregar un poco la percepción de la jueza nosotros tuvimos una reunión solicitada por Horacio el año pasado en la que fuimos fuimos en realidad participamos del Zoom Marcelo por ELA Carolina Vilela que es la abogada de Abuelas representándome yo también estuve en esa reunión Horacio y un poco lo que nos dimos cuenta es que ella captó enseguida la situación de urgencia en la que estamos viviendo nosotros podemos llegar a tener de acá quiero decir 10 años pero la verdad que es un montón 10 años pero podemos llegar a tener juicios de lesa humanidad en muy corto plazo o sea que en el muy corto plazo se nos van a acabar los juicios de lesa humanidad porque no vamos a tener a quien juzgar porque los genocidas se van a morir y creo que ahí cuando nosotros se lo planteamos claramente en esa situación ella entendió que había otra manera también de reparar tantos años de impunidad y era facilitando todo este camino que se hizo para poder llegar a enero al 18 de enero y que ese vuelo se produzca y ese avión pase millones de veces por sobre Campo de Mayo y nadie ponga ninguna traba ningún pero ninguna nada entonces al contrario pusieron desde todos los organismos del Estado y desde el Poder Judicial todo lo posible para que eso valga la redundancia sea posible eso quiero que que lo sepan porque la verdad que yo en esa reunión quedé realmente muy sorprendida porque no siempre uno tiene de parte un juez de una causa una devolución y hay un entendimiento de lo que estamos viviendo y del reclamo histórico el reclamo histórico que todos conocemos que sabemos que hace muchos años que estamos detrás de estas versiones de enterramientos en Campo de Mayo y ella lo entendió y habilitó todo lo posible por lo tanto que hoy no sea ese pedido de autorización para ingresar a Campo de Mayo algo que nos ponga o nos predisponga mal porque la verdad es que a pesar de todos los años que pasaron de las demoras que tenemos en los juicios de las audiencias únicas por semana sepan que hay una jueza que comprendió y que va para adelante con lo que estamos proponiendo entonces vayamos con propuestas vayamos con ideas para ver si podemos mejorar el acceso al campito si podemos mejorar el trámite para ingresar al campito cosas que le podamos plantear para que ya nos habilite de mejor manera o más rápido el ingreso eso en un momento sin pandemia ¿no? por supuesto hoy en día nos tenemos que atener también a las a las medidas sanitarias que nos dicta el Estado Nacional una cosa que tendríamos que incorporar para la próxima charla Daniel pero para que tengan una magnitud de lo que implicó el vuelo hubo toda una parte de tramitería legal que cuenta con el pedido judicial la autorización de la Fuerza Aérea por intermedio del Ministerio de Defensa después la aprobación de la ruta de vuelo y para sorpresa nuestra cuando fuimos unos días después con Daniel y con Leandro de la empresa hacer otro ingreso de toma de puntos cuando subimos a la torre que aparte aprovechamos para documentar en función de los testimonios de Escobar vimos que estaba en la torre el vuelo que estaba realizándose bajo la órbita de Leaf ¿no? y para que eso funcione dejaron de funcionar cuatro aeroparques cuatro pistas de vuelo Morón era la única que funcionaba no funcionó Ezeiza no funcionó Palomar no funcionaba en ese momento pero no podría haber funcionado Aeroparque y no funcionó Campo de Mayo ¿sí? durante cinco horas todo eso digamos para que tengan ustedes la magnitud de lo que implicó y todo lo que genera digamos un movimiento de este tipo y las cinco horas porque no se sabía las cinco horas era porque no se sabía cuánto podía durar realmente el vuelo entonces armó un paraguas grande para tener cubierto cualquier instancia sin prevista en el vuelo ¿no? todo eso llevó muchísimas reuniones muchísima gestión que por suerte no tuvo ningún inconveniente y pasó la aprobación de inteligencia del ejército como pasa cualquier cuestión que tiene que ver con unidad militar sin ningún problema ¿no? este digo eso es uno de los aspectos que implica que implicó solamente una particularidad que es poder hacer el vuelo ¿no? después ingresamos a cuatro veces con el equipo EAF Universidad y la empresa a zonas que ninguno de ustedes pudo ingresar hasta el día de hoy y lo puede decir Daniel o cualquiera de los que estuvimos en esa y están documentados están filmados están fotografiados de esas visitas y aparte georreferenciados a lugares de muy difícil acceso algunos por cuestiones de seguridad de logística de inteligencia y la verdad que hemos contado con la colaboración del Ministerio de Defensa muy fuertemente para poder realizarlo no hemos tenido ninguna limitación ni ninguna cuestión negativa en este trabajo hemos ingresado también a la zona del hospital en pleno COVID muy cuidadosamente hemos recorrido más de una vez el campito hemos recorrido también la zona del penal con todo lo que implica por lo que ustedes conocen que está funcionando ahí hoy o sea que en ese sentido hay una cantidad de procedimientos administrativos ilegales que no se dañen corregir pero no hemos tenido problemas en ningún momento ¿no? ¿Hay algo? No, no Marcelo todo lo único que puedo hacer es ratificar lo que decís y sí fue para nosotros era indispensable por lo que había dicho antes digamos tener una una visión un relevamiento de terreno con el con el fin puramente técnico después para poder hacer un análisis con cierto fundamento en el gabinete de toda la información que tenemos así que sí bueno el campo de tiro también fue 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 muy movilizador por otra parte pasar por todos esos lugares Eduardo Josami vos querés decir algo que tenemos ahí y hace mucho que no tenemos presencialmente acá ahí justamente Aldo Getino tenía un complemento a la pregunta y tiene que ver con que a veces la jueza dice que no hace falta pedirle a ella permiso y entonces ellos van al lugar donde está la señalización y por supuesto que el ejército pone las limitaciones en este caso nosotros desde la dirección de sitios podemos mediar en una comunicación o en un pedido de autorización al área de Josami pero bueno te doy la palabra para que complementes vos ahorita el micrófono estás muteado no decía que lo primero es que a pesar de que yo obviamente conocía el trabajo que se estaba haciendo habíamos intervenido para gestionar los permisos para que se pudiera hacerle el trabajo he quedado como creo que la mayoría si no todos nosotros impresionado después de escuchar las exposiciones porque me parece que es desde todos los puntos de vista ¿no? de lo que significa como avance en el camino hacia la plena investigación de todos los enigmas que uno nos plantea dolorosos enigmas nos plantea todavía el campo de mayo hasta la posibilidad de avanzar al espacio de memoria hasta una vez más ver la importancia que tiene la tarea de los antropólogos forenses las posibilidades que nos abre la presencia de la universidad de la plata y yo decía que he quedado deslumbrado obviamente quienes no somos especialistas no hemos entendido seguramente toda la exposición del doctor Dalcagliano pero me parece que acá hemos tenido una síntesis entre compromiso militante memoria vocación por los derechos humanos y el aporte de lo mejor de la universidad y de la ciencia puesta al servicio de todo eso que realmente me parece que es emocionante y bueno la verdad que me felicito desde el Ministerio de Defensa nosotros podamos haber hecho esta contribución que obviamente es modesta al lado de todo el otro que aquí se ha desarrollado pero que también es necesaria y que obviamente ratificamos en cuanto al al espacio de memoria me parece interesante pensar lo que va a significar la que tengamos un sitio de memoria funcionando no simplemente cerca de un cuartel sino al lado de una guarnición de la importancia de la de Campo de Mayo yo creo que a todos nosotros nos gustaría que todos los lugares donde pasó que sea un solo compañero fueran espacios de memoria pero por otro lado el hecho de que estén ese espacio de memoria también en relación directa con la actividad de una guarnición militar de esa importancia bueno es un desafío notable yo creo que también lo dijo Agustín Setrángulo eso tiene que ver también con la posibilidad de pensar un futuro en el que este país haya cambiado mucho y aunque nos parezca difícil imaginarlo tenemos la obligación de pensarlo también las fuerzas armadas jueguen un rol diferente al que han tenido este desde hace muchas décadas entonces bueno quería decir que vinimos del Ministerio de Defensa con la doctora Mariana Maura que ha tenido un trabajo muy importante en la relación con estas tareas de Campo de Mayo y con la asesora de la dirección Silvia Yulis y bueno me permito saludar algunos viejos compañeros de las épocas duras que son militantes de la organización la lucha por los derechos humanos en la zona de Campo de Mayo del primer día reconozco a Antonio Fernández a Raúl Marciano tal vez no he visto algún otro pero es otra razón para que esta esta actividad tenga sea todavía más emotiva y tenga un sentido todavía más importante yo creo que nos espera una tarea muy difícil me animo a decir que en el avance hacia la construcción del espacio de memoria va a haber seguramente todavía trabas dificultades y este país está viviendo una situación que todos sabemos que es difícil desde todos los puntos de vista pero hay una voluntad política de avanzar y este camino de memoria verdad y justicia es de las cosas a las que no sabemos gracias si les parece vamos a dar por cerrado la charla hay algunas cuestiones de chat que después responderemos aquellos que les interese el material grabado nos pasan el link se los pasamos y espero Patricia Fernández que Cacho esté contento con todo esto que estamos haciendo mucho de esto se lo debemos a él como a todos los compañeros que hoy nos pueden acompañar llegando a la vida por memoria verde y justicia en Campo de Mayo agradecemos en nombre de la Secretaría Dirección del Sitio y del Archivo Nacional de Memoria esta posibilidad de intercambiar con ustedes agradecer muy fuertemente a la Universidad de La Plata nos queda un largo trabajo Daniel todo este año en breve estaremos firmando el convenio Fernando y bueno después el compromiso de trabajar para cumplir con el objetivo 2023 en el sitio de memoria Campo de Mayo que tanto vienen peleando y ojalá cumplamos gracias y a disposición lo mismo yo ahí dejé el mail de contacto desde donde nos vamos a comunicar Fernando querés decir algo no ah bueno levantabas la mano saludando bueno muy bien yo les agradezco a todos a todos el respeto y la presencia en esta reunión esto se va a hacer cotidianamente así que estén atentos a los mails para que podamos seguir avanzando el primer contacto lo voy a tener yo justamente para para que vayamos charlando sobre los textos de esos carteles es lo más próximo que podemos hacer mientras todo lo demás sigue sigue avanzando así que bueno les mando un abrazo grande a todas y todos y les agradezco realmente que hayan podido participar saludos a todos muchas gracias gracias gracias